Marcela Furlano nos presentó en su espacio hace un tiempo la nueva película de Disney, Lightyear, ¿no? Sí. Y dijo ella... Sí, que había sido censurada... En 14 países. En 14 países, exactamente. ¿Y por qué? Porque se debe a que la homosexualidad se considera un delito en muchos de estos países donde fue censurada. ¿Qué tiene la película? Tiene una escena homosexual. Dos mujeres que se dan un beso, además de que, bueno, se habla en la película de que se casan, después una de ellas aparece embarazada. En fin, por todo esto la película ha generado cierta polémica, repudio, llovieron los memes en las redes sociales y también hubo críticas a los críticos de esta situación. Yo tengo, por ejemplo, uno Emiratos Árabes Unidos explicó que prohibieron la película porque viola las normas de contenido de los medios de comunicación del país y representantes de otros países donde también fue censurada la película, como por ejemplo Egipto, Arabia Saudita, Malasia, directamente no contestaron a por qué habían decidido censurar y no pasar la película de Lightyear que estamos viendo acá en imágenes. Como todos sabemos, por una cuestión cultural hay países en los que la homosexualidad no está permitida, está rotundamente prohibida, por el contrario, así es que obviamente este tipo de películas no tienen lugar. Pero la polémica se generó también en los países donde sí tiene lugar, donde la comunidad LGTBQ+, tiene su espacio, es reivindicada desde muchos aspectos y aún así la polémica está. Vamos a hablar justamente con Cecilia Dibarrat, que está con nosotros, licenciada en psicología, con orientación en niñez y adolescencia, porque, bueno, los principales enojados que aparecen en medio de todo esto son los padres, que dicen, ¿por qué Disney pretende educar a mi hijo sobre algo en lo que yo tengo que decidir cómo educarlo? Bueno, bueno, es una pregunta que yo también me hago, ¿por qué los papás o las mamás, digamos, ubican quizás en un espacio de arte o en un espacio institucional o a veces en distintos lugares donde están sus niños? ¿Por qué esos lugares tendrían que ser los formadores de sus hijos? Digamos, cuando aparece toda esta reacción de los padres, de las madres, es como si los padres y las madres le dieran más crédito a esas cosas, ¿no? Que los niños, que los hijos, que las hijas puedan llegar a ver afuera de la casa, ¿no? Porque eso tendría más crédito que algo que ellos puedan transmitir, digamos, ¿no? Porque todos los aspectos de la crianza, digamos, o los aspectos que tienen que ver con la confianza, las creencias, las ideologías, se gestan a nivel de esos vínculos primarios. Entonces, son papá, mamá, la familia, esos lugares donde son de mayor confianza, de mayor seguridad para los niños, donde realmente aparecen las ideas importantes. Entonces, quizás, este lugar de que la película Disney o cualquier otro le pueda dar algo al hijo, me parece que es un punto de debate. También surgió esto, bueno, de comunicados en las redes sociales de una mamá que mostró, hizo un post en su red social en donde mostraba lo que le había pasado a ella a la hora de salir del cine, que su hija, o su hijo, bueno, no recuerdo si era una nena o un nene, pero que le había preguntado, mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué se dan un beso dos mujeres? Entonces, que ella decidió tomarlo con naturalidad. Decirle, esto puede pasar, son dos mujeres que se quieren, se dan un beso como dos personas que se quieren. Entonces, por ahí esta duda de cómo los papás podemos reaccionar cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué pasa esto? Pero naturalizarlo. Esa es la pregunta, ¿cómo debemos reaccionar? Y si solo debemos esperar a que ellos generen algo y a partir de eso reaccionar, o si debemos tomar el puntapié inicial y ser nosotros los que explicamos. A ver, esta es... Es un punto. A mí me parece que es muy importante que les permitamos a los niños, ¿no? Es decir, desde todo punto de vista, que ellos sean los que hagan el planteo. Si el adulto viene ya con la idea de que tengo que hacer un planteo sobre esto y me angustio, no sé cómo hacer, bueno, va a ser más difícil para el niño. Si el niño pregunta, ahí empezamos nosotros a hacer la intervención. Y como... También como alineamiento me parece que es importante permitir que sea el niño el que formule su respuesta. Si el niño me pregunta, ¿qué es esto? Dos mujeres dándose un beso. Yo le pueda preguntar, ¿y qué pensás vos? ¿Qué entendiste vos de esa situación? Pero siempre esperar que consulten ellos, no anticiparnos. En ese punto no. Por ahí ni siquiera preguntan. Porque a lo mejor no es un dato para el niño. Por ahí damos explicaciones sobre algo que no necesitan explicación. Y sobredimensionamos las cosas también. Como que por ahí, claro, pensamos en cosas que en realidad los chicos lo tienen un poco más naturalizado. Mira, recién comentábamos que en 14 países está prohibida la película. No está prohibida en Perú, pero en las sinopsis del cine habían puesto contiene escenas con ideología de género. ¿Qué significa esto para papás que lo hayan leído y no saben cómo entenderlo? Y todas las películas o todas las obras de arte tienen ideologías detrás, digamos, todos los comentarios, digo, todos los programas, porque hacemos una cosa y no hacemos otra. Ahora, entonces, me parece que es interesante pensar que quisieron situar algo como para advertir a la población justamente de que, bueno, iban a haber cosas que son contenidos sensibles, como decíamos recién, para gente que por ahí tiene una cierta religión o que no entiende determinados movimientos que son los que están sucediendo, digamos, ¿no? Licenciada, decíamos recién, no dar explicaciones sobre aquello que no piden y reaccionan naturalmente cuando piden una explicación. Por otro lado, una escena o una película, ¿cuánto puede influenciar en un niño? Lo que influencia es que no haya palabra para decir después de, ¿no? Es decir, todos hemos transitado imágenes, dibujitos, pero no todas esas cosas nos han impactado, ¿no? Y el asunto es, cuando algo me impacta como niño, como niña, ¿qué lugar tiene después la posibilidad del diálogo, no? Es decir, por eso decía, si el niño no lo trae como tema es porque no hay un impacto, al menos no en ese momento, lo cual tampoco quiere decir que más adelante eso no ocurra, ¿no? Pero si en ese momento el niño sale de la película y lo que más le llamó la atención fue, no sé, el traje, la música, lo que se comió durante la película, eso es lo que él pudo situar. Entonces vamos a hablar de eso, de lo que el niño traiga como contenido, que eso es lo importante. Lo traumático es cuando el niño quiere decir algo o quiere preguntar algo o quiere ir por alguna vía y los adultos no escuchamos. Claro. Entonces, ¿dónde queda esa información para el niño? Queda en una zona muy gris. El mundo de, o estamos hablando puntualmente porque es el disparador la película, pero el mundo de Pixar es enorme. Atrás de cada película hay un grupo muy completo que piensa la fotografía, el personaje, el diálogo, el vestuario. Esto fue recontra mil pensado, me imagino. No lo lanzaron así porque sí, esta escena de la que estamos hablando, que es muy cortita, de dos mujeres que se dan un beso, que se casan y todo lo que pasa después. Me imagino que también lo pensaron como, tenemos que hablar de esto por acá, donde vamos ahora y por acá queremos ir nosotros también. Sí, me parece que es situar algo que está ocurriendo en la realidad, digamos. Y los dibujitos o lo que hablábamos hace un rato, los cuentos, cualquier manifestación del arte, trae algo que tiene que ver con el orden de la fantasía o de lo no real, pero también trae elementos de la realidad. O sea, entonces todos nosotros lo que vemos también en esto, en los cuentos, en la historia, en la novela, en un canto, tiene que ver con algo que transcurre a nivel humano. Y esto que vemos, primero que es una escena de un beso, me parece que eso también es un punto interesante, no es una manifestación de afecto entre las cosas que decían en las redes, algo que me parecía interesante es que nadie hace un escándalo por los asesinatos o por las cosas bélicas o por otro tipo de manifestaciones. Ahora, un beso compromete la sexualidad, entonces ya nos pone en una situación muy diferente. Entonces, como, bueno, a la sexualidad, a la afectividad, a cómo nos relacionamos, a cómo estamos dentro de un vínculo. Entonces, es un tema fuerte. Entonces, creo que hay parte de eso que también nos ha hecho reaccionar. Y me parece que es importante que se sitúe esto a nivel del arte o a nivel de las cosas que ven los niños. Es decir, ¿por qué hemos tenido estos últimos 10 o 15 años un montón de literatura infantil para hablar de las emociones? Claro. Porque no hay como ese registro. Bueno, la película es un disparador, pero lo que estamos hablando con la licenciada respecto de cómo actuar, aplica a todo, ¿no? Puede pasarnos hoy que alguno de nuestros hijos vaya a la casa de un compañerito donde no se dé la familia tradicional que se venía conociendo. Y, bueno, aplica de la misma manera. Si el chico lo toma con naturalidad, viene y si viene y hace alguna pregunta, responderle también con la misma naturalidad. Quiero decir, esto que pasa en la película, en la vida cotidiana, se da con muchos otros ejemplos. Exacto. Y lo van a ver. De hecho, lo ven. Y ya hay muchos... Digo, yo también pensaba cuando venía para acá que quizás estaría bueno ya empezar a incluir en estos espacios de charla también a los chicos o a los adolescentes, por ejemplo. Porque realmente cuando nosotros los escuchamos a ellos, nos damos cuenta cómo ellos transitan por esas experiencias. Entonces, bueno, sí, esto ocurre. No hay una reflexión de parte de ellos de si eso está mal o está bien o hasta qué punto, ¿no? Y no es que no haya una reflexión en el sentido de que no lo estén pensando o que no, digamos, les pase por el costado. Sino que realmente no lo están situando como algo negativo, ¿no? Tampoco como algo positivo. Es decir, bueno, es una demostración de afecto. Y ojo, sí hay chicos que hacen expresiones respecto de si está bien o no está bien la homosexualidad. Porque maman de casa una posición que todavía no está llornada, una posición donde o en la que ciertos temas siguen siendo tabús. Y el chico, digo, aprende eso y lo transpola también a su vida. O sea, no creamos que todos los chicos hoy dicen esto está bien, es lo natural. No, 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 por supuesto que no. Porque esto, como cualquier otro elemento de nuestra cotidianeidad, va a tener posiciones. Y nuestras posiciones nunca son homogéneas. Justamente por la complejidad del psiquismo del ser humano. El ser humano no es, si fuera tan fácil como decir, bueno, las cosas son como en la naturaleza, ¿no? Entonces llega el 21 de junio y ya sabemos todos que estamos en invierno, no andamos musculosas. Claro. Es fácil. Pero a nivel del comportamiento, de la afectividad, de lo que nos pasa, realmente no es tan simple. Entonces en esa no simpleza hay mucha complejidad y en esa complejidad hay mucha heterogeneidad. Sí, también pienso que hay que respetar también cada punto o cada forma que tiene cada familia de educar y de pensar con sus hijos. Porque también hay personas que son adultas de otra generación que por ahí les intentan, ¿no? Pero que les cuesta incorporar todo esto y que seguramente nos están viendo ahora y que dicen, bueno, está bien, yo intento aceptarlo. Me cuesta un montón por religión, por ideología o por lo que sea. Y a esos papás, abuelos, tíos, ¿qué consejo le daría? Que dicen, bueno, yo intento, pero la verdad que me cuesta mucho. No sé cómo abordarlo. No lo acepto tanto, pero intento aceptarlo porque sé que la sociedad va por ese camino. Sí. A mí me parece que ahí hay dos caminos. Uno es el encuentro personal con estos sujetos de la sociedad que son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y que realmente con ellos puedan abrir una pregunta. Es decir, bueno, a ver, yo esto, como vos decís, no lo entiendo porque en mi época o en mi tiempo nunca estuvo porque es mi religión. Entonces, quiero que vos me cuentes qué es lo que vos estás entendiendo de esta situación. Y eso abre un montón de posibilidades, desde el diálogo, desde que el niño se sienta o el adolescente se sienta escuchado, como que bueno. Puede que no lo entienda. Inclusive puede estar en desacuerdo con eso. Pero está la posibilidad de poner palabra, que es un poco lo que yo decía antes. Cuando ponemos palabra bajamos la condición traumática del asunto. Y la otra cuestión es que como adultos, nosotros por supuesto, que yo tampoco, hay un montón de cosas que no las he transitado en otro momento de mi vida y que ahora me las estoy encontrando y busco información, buscar hacer talleres o buscar contenido o buscar ayuda profesional, buscar orientación. No necesariamente tengo que hacer terapia para esto, pero sí puedo buscar una orientación, es decir, en un terapeuta de familia o alguien que se dedique a la infancia o a la adolescencia. Y cuando es al revés, cuando tenemos un adulto que ha podido naturalizar esto y comprenderlo y demás, ¿no logra que el chico lo tome así? Y si eso es causal de sufrimiento para el chico, entonces hay que consultar. O sea, si no es una cuestión de, bueno, a ver, el chico también tiene la toma de decisión de poder decidir si hay algo de lo que se le presenta en la realidad que no le gusta o que no está de acuerdo o que tiene su propia argumentación sobre el punto. Y ahí nos vamos a encontrar muchas veces con un montón de situaciones en las cuales los niños o los jóvenes tienen una posición y tienen un argumento que les da pie para decir, bueno, para mí esto es así. Si eso, como digo, genera sufrimiento en el niño, en el adolescente o en el núcleo familiar, bueno, hay que hacer un abordaje. No, bueno, puede no generarle sufrimiento a él, pero él puede generarle sufrimiento a otra persona y por eso el adulto responsable se pregunta cómo encaminarlo. O decís como si hubiera una situación de bullying. Claro, chicos que dicen, no, a qué les, digo, todas estas cuestiones discriminatorias relacionadas con la percepción de género y demás. Digo, si hay un adulto responsable que está viendo eso, tiene que enseñarle a ese chico y ahí cómo. Ahí se tiene que activar el sistema de protección, digamos, es decir, bueno, si alguien detecta esa situación, como vos decís, sean la escuela, sean los mismos pares, los mismos adolescentes o los mismos compañeros o el papá o la mamá, hay que activar un sistema para que haya esa situación. Es una agresión. Es una situación de maltrato, no físico, pero es una situación de maltrato. Entonces yo tengo que hacer algo como papá o como institución o en un club donde fuere. Entonces ahí poder citar a los compañeros, al resto del grupo, a los adultos que intervienen para poder tratar el tema. Sí, me parece que como mensaje de todo esto que está pasando, está bueno quedarse con esto de que aprendemos un montón de nuestros hijos. Hay que naturalizar las cosas y contarlo como algo que pasa, no hacer un mundo de lo que está pasando, esto que decías vos. Y por ahí los chicos no lo preguntan. Si no se dieron cuenta y se fijaron en la fotografía, en no sé, cómo era Lightyear, cómo era la vida de Lightyear, quedarnos con eso y dejar que me parece que aprendemos un montón de ellos. Sí, y no quedarnos tampoco nosotros como adultos con la angustia, con la ansiedad, qué habrá entendido, qué no habrá entendido. A lo mejor podemos preguntar, bueno, qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos te gustó. Y nosotros también buscar información, no quedarnos con la cosa de la sensación. De que habrá pensado, qué le estará pasando por la cabeza. Licenciada, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Igualmente. Cecilia Díbarrat, que ha venido enferma. 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 Y aquí el invierno. El invierno mendocino. No, no, pero es impresionante. Un montón de gente en la misma condición. Así que bueno, recuperación pronta. Gracias.